Buenas tardes, nosotros les vamos a exponer sobre los dioses griegos. Nuestro grupo está conformado por Caterina Vanessa Trejo Trejo, María Lídero Grajales y mi persona Alexandra de la Cruz. Yo les voy a hablar del nacimiento de la filosofía. El nacimiento de la filosofía se remonta en la antigüedad y al inicio de la posible explicación de los fenómenos de la naturaleza y de la creación. Inicialmente nació de los mitos o conocida como mitología griega. Pues fueron ellos quienes buscaban una explicación, al darse cuenta que esa explicación variaba según el lugar donde vivía. Trataron de darle una razón universal. Recordemos una lista de los principales dioses de la mitología griega. Zeus, hijo de Cronírea, es el dios más importante. El hijo es el padre de los dioses y es el dios de la luz. Ares, hijo de Zeus y Hera, es el dios guerrero por excelencia. Representa la fuerza bruta sobre la inteligencia. Poseidón, hijo de Cronírea, después de estronar a Crono, Poseidón, Zeus y Hades se repartieron las posesiones echándolas en un entero a su arte. Zeus se quedó con el cielo, Hades con el ultramonto y Poseidón con el mar. Y la tierra pasaron a los tres. Artemisa, hija de Zeus y Leto, es la diosa de la casa, de la castidad y también de la luna, en especial de la luz lunar. Hermes, hijo de Zeus y Maya, dios mediador. Sus principales cualidades son la astucia y la movilidad. Dios del mensajero. Atenea, hija de Zeus y Demeti, es la diosa de la sabiduría. Es una diosa guerrera, pero no le gusta la guerra. Antes de entrar a un combate, ella siempre intenta arreglar sus conflictos. Dios, hijo de Zeus y Semele, dios del desenfreno en la exuberancia, del vino y provoca la embriaguez. Hera, hija de Cronos y Rea, es la diosa que preside los matrimonios, fue devorada y posteriormente vomitada, al igual que el resto de sus hermanos olímpicos, en excepción de Zeus. Efesto, hijo de Zeus y Hera, es la personalificación del fuego, representa el fuego doméstico y el fuego como una fuerza creadora, dios de los herreros y el fuego de los volcanes. Afrodita, representa el deseo sexual como una de las fuerzas creadoras del universo, a la que todos los animales, humanos o dioses están sometidos. Ella nace de la espuma. Hades, hijo de Cronos y Rea, Hades es indignamente el lugar donde residen los muertos, todos ya sean buenos o malos, y es el dios que gobierna esta región, es el dios de los muertos. Apolo, hijo de Zeus y Leto, es la personalificación del sol, así como su hermana gemela Artemisa, diosa de la poesía, diosa de la poesía, diosa de la poesía, de la música, de las artes adivinatorias y de la medicina. Bueno, esta fue nuestra exposición sobre los dioses griegos, muchas gracias, espero que les haya gustado.